This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A la otra vida volvemos Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego We bought a spiena dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A la otra vida volvemos Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego We bought a spiena dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo